Bueno, ahora estamos en el municipio de Zapopan, me da mucho gusto estar por acá, presidente Lemus, gracias por recibirnos. Bienvenido, gobernador. Zapopan tiene, dentro de las muchas cosas de las cuales puede estar orgullosa, la peculiaridad de que es el municipio que más cerveza artesanal produce de todo México, me platicaba ahorita Pablo, y por ello me da mucho gusto visitar una de esas cervecerías, una de estas industrias importantes del municipio, de la ciudad y del estado, como es la cervecería Fortuna. Gracias, Juan José, por recibirnos a todo el equipo. Es un gran honor estar aquí, desde muy temprano iniciamos el recorrido ya con la pega de los distintivos a las industrias, comercios y servicios que están contemplados para iniciar operaciones en esta fase cero a partir del primero de junio. Hoy venimos a una industria, el municipio de Zapopan, en la mañana estuvimos en una estética, un servicio también importante en la ciudad, el municipio de Guadalajara, ahorita de aquí me voy a un comercio, el municipio de Tlaquepaque, ya se están repartiendo estos distintivos en todos los municipios de Jalisco, en todos los rincones del estado, para que durante esta semana podamos terminar este proceso y estar listos para que el primero de junio la actividad económica inicie su recuperación gradual con las mayores condiciones de salubridad y seguridad posibles. Es decir, se puede lograr el seguir cuidando la vida y la salud de los calicienses mientras iniciamos este proceso tan urgente de reactivación de nuestra economía. La industria de la cerveza tiene un gran impacto en nuestro estado, está con nosotros el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Gracias Masaye por acompañarnos, ha sido muy importante tu participación y tu trabajo en la mesa de reactivación económica. Y esta industria que genera también otro tipo de efectos, todo el mundo estaba muy preocupado en estos últimos días porque no hay cerveza. Pero ya, no solamente en la parte artesanal, sino también en la gran industria se están haciendo los trabajos de preparación para ya arrancar de inmediato, se va a sentir en los próximos días este efecto. Pero lo que es más importante sobre todo es entender el enorme esfuerzo que han hecho los industriales de Jalisco, las empresas como esta de Cervecería Fortuna para mantener estos días. Nos platicaba José, platícale a la gente, sobre todo que el primer mes con el tema de los restaurantes, el cierre de los restaurantes que son sus clientes los más importantes, fue muy difícil y como en mayo ha ido recuperándose poco a poco la cosa. ¿Cómo les fue con todo este proceso? Si es que arrancamos abril con todos los restaurantes cerrados, entonces el 90% de nuestra clientela está en los restaurantes y hoteles. Entonces de repente la cadena productiva se paró totalmente. Se nos vino bajo la liquidez, la venta, la cobranza, todo. Y optamos por empezar dándonos la tarea al retail y al e-commerce. Entonces empezamos a hacer entregas a domicilio. La fábrica está parada desde hace mes y medio. Entonces estamos muy entusiasmados de cumplir con el protocolo y poder arrancar próximamente. Vale, pues qué bien, Preci, pues la necesidad de las industrias y toda la actividad económica de reinventarse, ¿no? Tú lo has insistido en el tema de cómo ya nunca la idea de país y la idea de la economía que tuvimos será la misma. Vamos a tener que cambiar y adaptarnos todos. Pero también eso abre nuevas oportunidades y qué bueno que estemos en un municipio tan importante para la actividad económica de Jalisco como es Apopá. En los sanitarios lo hicimos muy bien, gobernador, los gobiernos del estado y municipales junto con la sociedad. Y ahora la parte de la reactivación económica va a ser igual. Todos vamos a trabajar en equipo y vamos a sacar adelante a nuestras empresas y a nuestros empleos. Y el gobierno de Zapopan estará puesto para trabajar con el gobierno de Jalisco. Y bienvenido, gobernador, y muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos muy bien, somos el único estado que ha hecho este proceso de certificación que garantiza que las empresas cumplan con sus protocolos. Ya que tiene su carta lista, carta compromiso firmada, aquí está ya, con los protocolos. Vamos a ver ahorita el recorrido para ver que esté ya todo completo. Y pues simplemente invitar a la gente, llevamos ya, decíamos en la mañana, alrededor de 55 mil negocios, unidades económicas que están contempladas en la fase cero, que han subido ya su expediente a la página, a la plataforma. Ustedes lo hicieron vía electrónica también. Sí. Vía electrónica y otros que nos están ayudando en los municipios, que es muy importante a visitar en campo a los negocios, a quienes no tienen acceso a internet, a quienes no saben cómo entrar a la plataforma. También se está haciendo este trabajo en campo directamente con los negocios. Son ya, como les decía, alrededor de 55 mil unidades. Nos falta todavía un tramo que vamos a avanzar esta semana y esperamos que estemos listos para el primero de junio arrancar con orden, con seguridad para todos, cuidando la salud de los jaliscienses, pero también en un proceso muy intenso de reactivación económica. Nos va a ir bien, Jalisco va a salir adelante. Y bueno, pues vamos a apagar el folio 002 aquí en el municipio de Zapopan, y pues ayúdanos, háznoslo aquí en el horario. ¿En dónde lo ponemos? Acuérdate, cuando hablabas de los cruceros. Listo. Listo, cerro, sería fortuna. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias Pablo, gracias Enrique. Algo que no habíamos comentado y que vale la pena saber, es que en la calcomanía estamos poniendo también el teléfono para denuncias. Es decir, si alguien ve que la empresa no está cumpliendo con los protocolos, puede llamar a estos domicilios. Es parte de las medidas que estamos haciendo para que todos entendamos que las reglas, las disposiciones que estamos estableciendo son para cumplirse. Entonces, pues a darle Coco y mucho éxito a todo el equipo. Muchas gracias. Gracias, señor gobernador, gracias presidente. Que ya nos urge que nos inviten a echarnos una cerveza a la boca. Órale, saludos. Gracias. Gracias.